Nos persigue, nos vulnera los derechos humanos. Es muy difícil que nosotros podamos pensar en un horizonte móvil hacia la construcción de una pedagogía emancipadora porque vamos a estar mucho tiempo agarrados de la silla para que no nos quiten hasta la silla en la que estamos sentados para dar clases. Entonces la disputa por un proyecto pedagógico va a la par de la disputa por un proyecto político. Y ahí las organizaciones sindicales tienen una responsabilidad que a veces es mal entendida o es entendida de una manera distinta a la que la entendemos nosotros, pero lo que no podemos decir es que no nos importa quién nos va a gobernar. Corriendo los riesgos que hemos corrido, las obligaciones que tiene la organización sindical es decir con quién queremos discutir. Porque nosotros no estamos haciendo campaña proselitista por quién queremos votar. Lo que estamos diciendo es que sabemos muy claro que si nos va a gobernar A o nos va a gobernar B los procesos de disputa van a ser diferentes. No vamos a poder pelear lo mismo con A o contra B. Una cosa es pelear por ampliar la barrera de los derechos y otra cosa es para que no nos quiten todo lo que habíamos ganado. Entonces tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad como trabajadores de la educación, como sujetos de clase, porque lo que nosotros defendemos es la educación pública y la educación pública se defiende mejor o peor dependiendo del modelo político que nos va a dominar o que nos va a permitir avanzar hacia la defensa de la educación pública. Entonces la evaluación, el rechazo, ese rechazo no es un mero instrumento. El rechazo a las pruebas Aprender 2016 es la oposición de la clase trabajadora docente contra un modelo de dominación que pretende hasta cualquier pequeña manifestación imponer su lógica de disciplinamiento porque lo que representa la prueba Aprender 2016 y en última instancia es una muestra más del disciplinamiento que quiere imponer este gobierno a la clase trabajadora. Yo quiero cerrar... También, así como Pablo citó, varios citaron a pensadores emancipadores, libertarios, que ninguno anarquista citaron me parece, ¿sí? Ah, sí, ah, sí, sí. Otro pensador, Esteban Bullrich. No, claro, digamos, acá estamos hablando de emancipación y Esteban Bullrich, desde que asumió, habla de revolución educativa. Otro revolucionario. Bueno, que en el mismo día, nunca supe cómo se dice, sin solución de continuidad o sin solución de discontinuidad, no sé cómo se dice, de continuidad, bueno. Sin solución de continuidad. En el mismo día que dice lo de la segunda campaña del desierto, que he dicho sea de paso dentro de sus 10 libros favoritos, obviamente está Soy Roca. Ese mismo día participa, que yo no sé si a la mañana o a la tarde, en uno de los dos tiempos, en una parte del país, anunciando la campaña del desierto y en la otra participando del mini Davos con los empresarios, explicando y hablando del sistema educativo y ofreciendo nuestra educación también para las inversiones que van a llover, pero que cuando lluevan realmente en el campo de educación es para hacer negocio con la educación, no queda otra. Estoy haciendo mucha broma porque estoy muy indignado, porque me dolió mucho esto que plantea el Ministro Bullrich en ese contexto, compartiendo la mesa con Lino Barañao, dejo que cada uno piense algo y sigo, cada uno se queda cuando quiere pensar de Lino Barañao, y con el Presidente, no sé si se dice así, o el Gerente o el Creador de Mercado Libre, y el Ministro de Educación, hablando todo de educación. Entonces, habla el Ministro y dice, nosotros creemos, cuando hablamos de la disputa por un proyecto emancipador en el marco de que estamos pensando en el movimiento pedagógico latinoamericano, cómo las organizaciones sindicales contribuyen en ese movimiento pedagógico latinoamericano, estamos disputando contra otro modelo que no piensa en un movimiento pedagógico latinoamericano para la emancipación, sino que está pensando estas cosas, que Bullrich grafica de la siguiente manera, dos puntos, comillas.